Pum, 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 pum. Oigan, miren, vamos al día de hoy a los archivos del Alexito. Lo prometido, ¿no? Sí, 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 que es una sección ya prometida y que nomás sacamos los de Pati Chapoy, pero tenemos más archivos. Recuerden que son varios añitos en esto. Y te acuerdas que hace apenas un par de semanas, Jordi Rosado entrevistó a Lupita D'Alessio. Ah, ¿cómo no? Que le sacó tanta cosa. Claro, y una entrevista muy vista, creo que dos millones de reproducciones, una cosa así. Tuvo muchísimo éxito y muchas veces los millennials o los centennials que ven este tipo de programas de Jordi se quedan con la versión que Lupita dio ahí. O sea, ellos dicen, ay, pobre señora, le quitaron a sus hijos, pobrecita, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque no hay el antecedente para muchos, porque muchos no recuerdan los ochentas, los noventas, o porque no habían vivido, o sea, porque no había nacido, ¿verdad? Esa es la verdad. Bueno, total de que yo recordé al momento de ver a Lupita, y aparte, mira, hay una cosa a producir. En toda cuestión de relaciones amorosas, siempre hay dos versiones, ¿no? Ahora sí que hay el lado positivo y el lado negativo, y cada uno dice, ay, sí, yo viví esto, y el otro dice, na, 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 no es cierto, estás mintiendo. Entonces hoy tenemos la versión de Lupita, pero no tenemos la versión de Jorge Vargas, porque Jorge Vargas murió hace ya varios años, ¿no? Entonces, y yo recordé, en tus archivos, Alexito, tienes una entrevista larga que le hiciste a Jorge Vargas, donde seguramente tocaste ese tema. Y dije, sí, sí, así, yo me hablo a mí mismo, ¿no? Así, háganme cuenta. Lo que me sorprende es que te hayas atrevido a preguntarle a Jorge Vargas cosas tan íntimas. ¡Claro! Y es una joya esta entrevista, y estos pedacitos que les vamos a transmitir que le van a tener ustedes que poner mucha atención, porque lo que están a punto de escuchar no le va a gustar a Lupita D'Alessio, de plano, así se los pongo. Vamos a empezar de por qué se divorció de Lupita D'Alessio. ¡Sí! Porque millennials, centennials, ustedes vieron llorar ahí a Lupita D'Alessio y diciendo... Pues sí, nada más que no estaba tan santita, como muchos creen. Y eso lo dijo su marido o ex marido, Jorge Vargas. Escuchémoslo. Son años y medio maravillosos, pero de repente, pues la gente cambia. La fama y las malas amistades. Un hecho que tuvo ella enorme fue el ahora... La novice rebelde. Yo tenía la confianza de dejarla ahí sola. Pero ya sabes, de la compañía, del teatro. Tú eres una superestad. Jorge es una cadena en tu carrera. Cuando yo nunca me he aprovechado del nombre. Bueno, la novela que supuestamente hicimos juntos, yo estuve a punto de no hacerla cuando me enteré que iba a ella, porque me habían dicho que era lo suyo jurado. Pero como yo ya había leído la novela, tenía una escena con todo lo mío. Y en esa época ella aprovechó que yo le rogaba en los estudios cuando nunca me la encontré. Pero ya, eso ya pasó. Pero me dio dos veces. Uno que se noté, nuestro ángel, es Jorge Vargas Contreras, igual que mi Jorge, que está vivo, Dios me lo repuso. Y Ernesto, que son un amor conmigo, no tiene idea. Igual que mis hijas. ¿Cuál fue el detonante en ese divorcio? El detonante fue, lo que le digo, la fama, las amistades, una gente muy mala que, si no hay alguien, se va a, pero, era su representante, ¿cómo se llama? Fanny. 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 No, era en persona. Le conseguía citas con otras personas. Ya Lupe y yo andábamos mal, y incluso hicimos un trato, se me están te divorciando, es que ella podía estar aquí, y yo con quien quiera, pero yo llegué a ver las conversaciones de esta mujer, que me perdonan los que dicen que era muy buena, era una alma que, ojalá, yo no creo que hay usted, pero su alma debe estar penando por ahí. ¿Qué declaración de Jorge Vargas diciendo, en paz no descanse Fanny Chats, porque era el demonio en persona, porque dice que ella era una muy mala persona que le conseguía citas con otros hombres a Lupita, sabiendo que ella estaba casada? ¡Qué fuerte! Doble cara, dicen aquí, Abdel de la Rosa, que es Lupita. Nos preguntan si Jorge era chileno, nos pregunta Cata, ¿no? No. Era pariente de Ernesto Alonso, ¿no? Sí, de este Aguascalientes. Aguascalientes. De Aguascalientes. Que cuando murió, también nos preguntaban, murió en el 2009, según Wikipedia, el 2 de noviembre, día de los muertos, curiosamente. Dos años antes es esta entrevista. Hiciste la entrevista, murió en los 68 años. Pero espérate, esto no para aquí. A ver. Porque también en la entrevista con Jordi Rosado, Lupita D'Alessio habla sobre el que le quitó a sus hijos, literalmente. Esa es la versión de Lupita, me quitó a mis hijos. Jorge Vargas daba otra versión. Jorge Vargas tuvo algo que no tiene la mayoría de los hombres mexicanos. El hecho de que este queda con sus hijos y dice, bueno, tú no los quieres, tú no los quieres llevar, yo me quedo con ellos. Mire, qué bueno que toca el tema. Se calculó mucho, porque yo muchos años estuve en corporación, por una razón muy especial. Para que se den una idea, nunca cobré un sueldo. Nunca. Bueno, en una, porque el vino, que no, creo que $1,500 al mes. ¿Verdad? Y es más, yo, por general, lo donaba la clínica de esta policía. Entonces, se especuló mucho que yo le quité a los hijos. Yo senté precedente legal en México, porque es la primera madre que renuncia a la custodia, no a la patria de potestad, a la custodia de sus hijos. No me los quitó, digo, no se los quité ni nada. Fue terrible los dos años que viví, solo antes de que diga mi exmujer, que hablaré de ella siempre bien toda la vida, porque una madre me los formó, me los crió. Pues aquí está la otra versión. O sea, Jorge Vargas decía que él no le había quitado los hijos a Lupita y que Lupita era quien había renunciado, quien puso un precedente en este país al ser de las primeras en decir, no, ahorita no quiero ser mamá, no joven, paso sin ver. Pues está padre tener la versión de Jorge Vargas, pues porque nadie la va a tener, ¿no? El señor ya partió. Exacto. Sí, porque hoy Lupita puede decir lo que le dé la gana. Claro. Pero en realidad, entonces, ¿dónde está? ¿Cómo se da? También el respeto a la memoria de Jorge, ¿Cómo se defiende él? Pues con lo que dejó en vida, ¿no? Con los testimonios que dejó. Claro. Decían que ¿por qué la cizaña? Pues ¿cuál cizaña? Pues es un trabajo periodístico que hiciste. La voz sencilla se te oía. Sí, estaba muy chavito. Estaba muy chavito. Tenía veintidós, veinte años, yo creo, más o menos, no sé, algo así. Este, han pasado muchos años, este, pero a mí me parece siempre importante mostrar las dos versiones. Si yo tuve la posibilidad de tener una entrevista tan personal, tan directa, tan emotiva con Jorge Vargas, ¿y por qué digo emotiva? Porque muy, mucha gente lo recuerda como un hombre rudo, pero escuchen lo que pasó en esta entrevista hace algunos años. Explíqueme de cuál ha sido el momento más doloroso en la vida de Jorge Vargas. La muerte de mi madre. Es el momento. Jorge Vargas ha llorado muchas veces o no es de llorar. Híjole, Libertad Lamarca es una aprendiz, al lado mío, nada más que me ha dado el gusto de llorar solo. ¿Qué, qué es lo que extraña de, de su madre, además de esa compañía, no? Ay, me va a hacer llorar. Sus abrazos, sus besos, su preocupación por mí y su apoyo en todo. Y mi padre fue mi mejor amigo que he tenido en la vida. Yo le juro que daría todo lo que tengo material, que me quedara sin nada, porque Dios me permitió en un momento tener la mano de mi padre, besársela y decirle que a pesar de que muchas veces le dije que lo quería, que era un ejemplo, yo siento que no se lo dije lo suficiente. Y los dos se me fueron en un día. Gracias a Dios. Tuvieron lo que llaman la muerte de los justos. No sufrieron. Y yo lo recuerdo cada día de mi vida y en sus leyes. Pues ahí está. Una entrevista muy personal que a mí me marcó. Yo te puedo decir aquí a mí me marcó porque sí, efectivamente era muy joven, tenía una corta edad, 22 años creo, si no me equivoco, cuando entrevisto a Jorge y escuchar a alguien llorar así, porque aparte él me dice previamente en el mismo audio, él me dice, me he dado el lujo de llorar solo y ese día no lloró solo, ese día lloró conmigo en el teléfono. Por eso es que me parece importante mostrar también este lado porque, insisto, estas nuevas generaciones que desconocen todo este pasado, hoy ven la entrevista con Jordi y creen que Jorge Vargas era un monstruo, una persona terrible. Y yo creo que esto también yo lo hago para Jorge, para Ernesto, para las hijas, porque su papá tenía un lado muy padre. Y yo creo que le moleste a nadie, ¿no? No. Porque pues es oír a Jorge Vargas a lo mejor en una entrevista que nunca oyeron. Nunca la oyeron. Ellos nunca la oyeron. ¿Por qué? Porque esa entrevista se transmitió acá en Ciudad Juárez conmigo, donde todavía no tenía esta plataforma. Entonces la entrevista de alguna manera, quien la escuchó en ese momento fue solamente mi público de Juárez, de Ciudad Juárez, y hoy lo está escuchando pues prácticamente en cualquier rincón del mundo. Y ese es el motivo del cual vamos a empezar a sacar estos archivos que valen muchísimo la pena, que creo yo son joyas, joyas guardadas de un servidor que ahí están. Y esta declaración que, insisto, nunca la habían escuchado de Jorge Vargas. Entonces, dice Hotel Sábalos, el lunes, otros medios van a retomar esos audios. Alex, gracias Hotel Sábalos, pues que den crédito. Sí, y si lo dan medios que respeto mucho como fórmula, retoman la información con todo el respeto, dando el crédito, ¿no? Y diciendo esto, porque, insisto, ahí está vigente la declaración de Lupita. O sea, lo que escuchamos de Lupita está muy bien, es su versión. Pero, ¿por qué no la de Jorge? Pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es un trabajo periodístico y es darle voz a alguien que ya no está. Y él, dicha por él mismo, ¿no? Exactamente. Y les quise poner ese audio donde él se rompe en la entrevista para que vean por qué fue este contacto y este lazo muy personal entre él y yo. Pues sí, a mí sí me cambia la percepción un poco de Jorge Vargas, porque como lo pusieron en la serie, el hombre autote, violento, que le pegaba y que le hacía la vida imposible a oírlo llorar en este momento al recordar a su mamá. O sea, pues la grabación tiene varios años, ¿no? Y hay muchas anécdotas. Pero entonces cambia la percepción, por lo menos a mí. Y hay muchas anécdotas que no estuvieron en la serie porque era la versión, era la serie de Lupita, obviamente no era la serie de Jorge Vargas, pero hay anécdotas dolorosas de él como padre tratando de encontrar un rumbo con los dos chamacos, los dos hijos y tratar de decir a ver en dónde, cómo le hago para ser buen papá. Y él mismo lo dice y Lupita también, ¿no? Llega Mari, llega la segunda esposa y allí es donde los hijos encuentran un hogar, pero al principio era todo un descontrol. Entonces, la historia del señor Jorge Vargas es igual de valiosa que cualquier otra y no tiene esto nada que ver con cizaña ni con morbo. Como lo has dicho, es un trabajo periodístico. Así, ¿les guste o no? Y como dice Víctor Ortiz a los que no les guste y critican, pueden salirse. Es que sí, hay como mucha controversia aquí de que si está bien, que si amarillo, que si rojo, que si no sé, que bueno, pues bueno. A ver, y son los mismos que aplauden el amarillo de mentiras o de difamaciones. Aquí no hay difamación, aquí no hay una mentira, hay un audio que escuchar, hay alguien que tiene una voz que hoy no se puede defender, ¿no? Ahí está. Tenemos un super chat de Isela Guzmán, nos manda tres dolarotes, dice Isela, Lupita habló bien del señor a lo que yo entendí. Bueno, habló bien a lo mejor, pero en la serie lo puso. la de la serie se pone, es el villano. Sí, claro. O sea, Ferdinando Valencia es el villano de la serie. Yo no sé si fue así en la vida real que le pegaba, que le quitó a los niños, pero Lupita lo autorizó, Y sabes, también me encontré buscando los audios en la mañana, me encontré uno donde él dice que le fue infiel a Lupita, pero que sí y no, porque ya al final, y eso Lupita no lo muestra en la serie, dice Jorge Vargas que ya al final de la relación había un trato entre ellos, de tú haces con tu vida lo que quieres Lupita y yo también, ¿ok? Pero que hubo alguien que fue con Fanny Chatz, o sea, una mujer que fue con Fanny Chatz a decirle, ay, pues yo estoy saliendo con Jorge, y ahí fue donde se armó más el problema, pero que entre ellos, fíjate, estamos hablando de los 70's, en los 70's había un acuerdo como un tipo relación abierta, entonces, lo que hoy es muy famoso como relación abierta, Lupita y Jorge lo tuvieron según Jorge Vargas, pero al parecer empezó cuando ya no tenía remedio la relación, no desde el principio, cuando ya no se aguantaban, ya había mucho, punto del divorcio, sí, eso también es interesante, gracias a Jorge Krasnoira que nos envía 100 estrellas, muchas gracias, dice, en toda relación, hay dos versiones, y el lobo será siempre malo si solo escuchamos a Caperucita, dice Sara, aquí está la otra versión, Ana nos dice, Alex, qué buena información que nos das, gracias, eso no lo sabíamos de Jorge Vargas, Yolanda Ester dice, excelente entrevista Jorge Vargas, Alexito, saludos y bendiciones, muchas gracias, Jorge también ya nos había enviado otras 50 estrellas, muchas gracias Jorge, no nos envías mensaje, pero nos envías las estrellas, muchas gracias, Norma Andrea dice, Lupita fue promiscua, Jorge fue un hombre muy responsable y amoroso con sus hijos, él tenía un puesto en la policía, ella fue quien los abandonó por sus adicciones, él fue sobrino del señor telenovela, y fíjate que también él habla de de cómo él siempre fue un hombre muy estable, o sea, la relación con Lupita, luego cuando tú terminó su divorcio con, terminó su relación con Mari y decía él que él no podía volverse a casar, me dice, no me voy a volver a casar, no creo volver a tener una relación así como súper seria, dice, sí he empezado a conocer gente pero ni siquiera me animo a besarlas, me decía Jorge, ni siquiera me animo a besarlas porque porque tal vez tengo muy arraigado en mi matrimonio, fíjate, y murió ahí a los dos años de la entrevista, ya se había divorciado de su segunda esposa, sí, y cómo pone a Fanny Schatz, no se acuerdan de Fanny Schatz, representante, la pone eso, pero se parla con ella, de los más grandes, Mármica Castro, la cometa de Alesio, ¿no? Sí, bueno, exactamente, ¿qué más? Dice Hotel Sábalos, hay que escuchar las versiones de los hijos, por ahí hay, con Gustavo Dolfo Infante, ok, no, pues de ellos debe haber muchísimas, presente en el en vivo, bendiciones, nos dice Kevin Alexander, muchas gracias.